¿Qué piensan muchas de esas mujeres? Bueno, yo soy soltera, no tengo hijos, no me debo a nadie, no tengo que explicarle absolutamente nada a nadie. Y si me voy a ganar casi 4 mil dólares... Imagínate, yo siempre, yo siempre he dicho que es horrible hablar de una mujer hable de otra mujer. Pero si bien es cierto, señores, uno tiene que ser también consciente y tener lógica de todo lo que se está viviendo en este momento. Cuando una mujer actúa mal, hay que decirle que actúa mal. Y hay que decírselo, cuando tú va bien, también hay que decírselo. Pero tengo que ir a un corte, querido Kurt. Porque de la mujer hay bastante que decida. Escúchame, Yosimar. Yosimar y sus dos madres de sus hijos, por decirlo a esta mujer. Terrible, no lo habían comprado al niño, lo tiene dos semanas con él y no tiene cepillo de dientes. Pero más detalles de esta situación tras el corte, señores, porque Kurt se queda todavía. Volvemos, ¿no? Además, el tiburón frito ya está. Aquí está, volvemos. Le mandamos un par a Yosmeri para ir endulzándola para que acepte venir. Hacer el amor con otro... Este viernes... Eres un ayuno. Me encantó la canción, está increíble. Tenía que encontrar un hitazo para quitarme la mala fama que me hizo tu ex. ¿Qué pasó? Tenemos que platicar sobre tu adicción a las drogas, de que vayas a rehabilitación. ¿Qué? La Guzmán, la reina del rock. Este viernes a las 6 y 30 de la tarde, por Panamericana. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox, la única elegía aprobada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. ¡Aprovecha! El Gran Cierrapuertas Metro. Yogur de Biblia Gloria a 9 soles 50. Chorizo precocido bret a 14 soles 50. Filete de atún florida en agua y sal. Aceite vegetal o girasol a 5 soles 60. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre. ¡Listo, chechito! Pero, papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Inca, ¿ven? Y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. ¡Como va, que va, como va, que va! ¡Como va, que va! ¡Regístrate ahora y participa por estos permiazos! Un día, Cristian del BCP pensó. ¿Y si aprender finanzas fuera entretenido? Y así nació Quinto Piso, la comedia financiera con la que millones de peruanos aprenden a manejar su platita. Ese es el efecto BCP. Lo bueno siempre trae cosas buenas. Emprender es tener el valor de tirarse a la piscina. Y para refrescar tu esfuerzo, esta triple cola con un gran sabor y precio justo. Pídele heladita a solo un sol. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente, perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo cuatro soles. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow Pro Mental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa anti manchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. ¿Cabello reparado desde el primer uso? Demuéstralo. Nuevo Elviv Mascarilla Reparación Total 5. 14% de concentrado con queratín XS. Dos veces menos daño en un uso. Elviv Reparación Total 5. Nadie repara como el VIP porque tú lo vales. Últimas horas del Hogsale de Falabella.com. Laptop HP Intel Gori 5. Doceava generación a 1,899 soles. Y envío gratis. Aprovecha el Hogsale del nuevo Falabella.com. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías Zapolio y Cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta. Porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Aprovecha. El Gran Cierrapuertas Metro. Arroz extra costeño por 5 kilos a 20 soles 90. Papel higiénico elite doble hoja a 38 soles 20. Whisky Johnny Walker Black Label a 119 soles 90. Metro. Y Metro.p. Precios más bajos siempre. ¡El avión! ¡El avión! El dúo que marcó una época regresa a Panamericana. Queridos señores, soy su amigo, el señor Rob. Música, Tattoo. Para llevarte a una misteriosa isla. Me siento entusiasmado. Un lugar donde todo es posible. Su fantasía es que tratemos de matarlo. Eso es lo que espero. Revive esta exitosa serie. Nuestra fantasía se cumplió y mucho más. La Isla de la Fantasía. Muy pronto por Panamericana. ¡Señor!